El magnate Ricardo Salinas Pliego decidió aliarse con el fabricante de automóviles chinos, FAU, en el año 2007 para ofrecer a los más bajos estratos sociales mexicanos la posibilidad de adquirir un automóvil por primera vez, distribuyendo autos hechos en China en las tiendas Electra y financiarlos con el Banco Azteca. Sin embargo, fue un desastre total. ¿Alguna vez lo viste?